Música 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 ¡Vamos! ¡Ya empezamos! ¡Venga! ¡Ya! ¡Hasta la próxima! Dios nos bendiga ¡Eso fue el segundo cerrado! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima, mi Dios! ¡Hasta la próxima! ¡Que está aquí! ¡Sigo fuera! ¡Sigo bravo! ¡Y no te sigas el próximo de la noche! ¡Y no te sigas! ¡Eso fue el segundo cerrado! ¡Y no te sigas! ¡ís yo en cualquier día! ¡Hasta la próxima! ¡No te sigas la próxima! ¡Gracias! ¡&, y pues solo te sigas la próxima! ¡ цел, a richtig, a richtig porentoos! ¡ kiedy en'. ¡Gracias!